Esta institución, sus magistrados y todo el personal que labore en ella. Los panameños, seguimos fortaleciendo nuestra democracia a través del diálogo. Por ello quiero felicitar a los magistrados, a todas las fuerzas políticas aquí presentes, cívicas y gremiales, así como a la Asamblea Nacional de Diputados, por la aprobación de las reformas electorales, que son un avance importante para tener un proceso más justo y transparente, que debo reconocer, son muy beneficiosas para el país y no para el partido y el gobierno, pero para mí es más importante fortalecer y proteger la democracia. Hace dos días celebré una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral para informarles que he tomado la decisión de iniciar el proceso de consultas con vistas a la creación de un nuevo orden constitucional para el país a efecto de lograr los cambios fundamentales que la sociedad panameña viene reclamando y que resultarían en la movilización de decisiones del Estado y el fortalecimiento de nuestra joven democracia. A consecuencia de la decisión asumida, he dado instrucciones al Ministro de la Presidencia para que se reúna a la brevedad posible con los representantes de gremios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil a efectos de explorar con todas esas importantes fuerzas políticas, económicas y sociales la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente con fundamento en el artículo 314 de la Constitución Política de la República la cual podría ser escogida el día de las elecciones generales por celebrarse el día de las elecciones generales